Música Aquí estoy, ante ti Señor me entrego Solo tú, eres mi amor verdadero No más, da que lo que estoy alegre Pero, solo en ti ya estoy completo Solo en ti ya estoy completo Solo en ti ya estoy completo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.